¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No fue! ¡No fue! ¡En cero! ¡No fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mister Sula! ¡Buenísima! ¡Yo, bárbaro! ¡Uy, dos, tres! ¡Jesus, Christ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuenosjour! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sígane bailando! ¡Sígane bailando! ¡Mira nomás qué chula! ¡También te seguimos bailando con esto que dicen! Las 1주년eta, abiertos kungsk... ...Lo voy, ¿verdad? ¡Qué tal! ¡Suscríbete! ¿Qué hicieron? ¿Esto ya se acabó? ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!